San José, Costa Rica. Guión Las huellas sobre el uso de Centroamérica como santuario de descanso, escondite temporal y base de operaciones del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán conducen a Honduras y Guatemala, en una trama de negocios y favores que presuntamente involucra a políticos, militares, policías y empresarios de ambos países, reclutados por el cártel de Sinaloa, una de las más poderosas organizaciones criminales de México. El guatemalteco Héctor Rosada, analista privado de inteligencia y presidente del Centro de Estudios y Estratégicos y de Seguridad en Centroamérica, en entrevista con El Universal, indicó que, a ningún gobierno de Centroamérica, le agrada que se diga que El Chapo, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, se moviliza por esos.